Saliendo de mi oficina, me fui a recostar en las escalinatas y de repente me resbalé y me caí y tuve una fractura de cadera, cual llamaron al doctor Federico Baker, un gran médico. Me pusieron una prótesis de cadera parcial y me recomendó al licenciado Ricardo Sánchez y a su grupo, el cual ya voy para tres meses atendiéndome con ellos. Estoy mejorando paulatinamente, día tras día, semana tras semana, gracias a la licenciada Susan que ha tenido mucha paciencia y conmigo. La comodidad de venir ellos hasta acá son muy puntuales, de verdad muy agradecidos por este grupo tan grande de fisioterapeutas que en verdad saben hacer su trabajo. Ya estoy manejando bicicleta porque soy ciclista, gracias a ellos ya me estoy volviendo a montar otra vez mi bicicleta. Somos terapistas físicos nacionales, vamos hasta tu casa.